A ver, Scorn, este juego por el aspecto que tiene, no sé lo que voy a decir, da igual, este juego por el aspecto que tiene, mola que te cajas. A mí este rollo raro, raro de verdad, raruno de la buena, mola. ¿Que de qué estoy hablando? Pues, señores, señores, este es el Scorn. ¿Qué os parece? No se veee. Ahora sí que se veee. ¿Qué os parece? A que bonico, a que el Scorn mola, a que tiene pinta. Claro, yo lo vi por primera vez y dije, este juego tiene una pintaza. Además, si os fijáis, esto no es una imagen fija. Esta mierda se mueve. Mirad, mirad el ojo. Entonces, este rollo... Parece que seas parte de esa masa de carne. O aquí. Bienvenido a la gatera. La rima, pero te lo digo. A ver, este juego por el aspecto y las cosas que he visto, dije, este juego me va a encantar. Para los in-off viejunics, como yo, para los evidentemente viejos, ¿sabéis lo que es el Amstrad? Vale, el Amstrad era un ordenador, con batalla de tubo, obviamente, que era de los antiguos, antes de los ordenadores, ordenadores, ¿vale? Que iban con casete. ¿Sabéis lo que es una casete? Verda. Es una cosita así, plástico, que lo metes ahí y suena música, ¿vale? No voy a profundizar en lo que es un casete, no es el día. Entonces, tampoco va a ser ningún día. Imaginaos. Entonces, la mitad del ordenador estaba en la pantalla, porque estaba en la parte de abajo, y la mitad estaba en el teclado. Era la hostia. El caso es que las carátulas de las casetes de los juegos tenían este rollo raro, tío. Así como muy raro, raro uno. Creo que tengo uno en el sotano. Pantalla verde era el que tenía, ojito, que como tengas una pasta de pantalla verde, guáratelo y límpialo, y déjalo como níquel, que va a costar una pasta en el tiempo. También te digo. Bueno, igual es que no hay mucho mercado, como es lógico, pero guáratelo. Con cariño. Bien. ¿Qué pasa con este juego? Que yo le vi moverse y te dije, joder, esto es tontos claves, chavales. Esto me voy a quedar más a gusto. ¿Qué pasa? Que vamos a verlo. He hecho carajo, y carajo es una palabrota súper tocha para Twitch. Es un palabrotón que te lo ha censurado. Porque carajo es madre mía, eso es una cosa malísima. Venga, empecemos ahora sí. Mola el hecho de que la intro, el principio del juego, empiece directamente en la pantalla del menú. O sea, es esto. O sea, es lo que estábamos viendo. Lo que estábamos viendo en el menú era literalmente el comienzo del video. Bienvenido a la gatera. ¿Qué es esto? Esto es Score. Es un juego que tiene una pinta así como mazo de asquerosa, así músculos y cosas así, que yo dije, A ti los músculos te dan asco, ¿eh? Y eso que tenemos todos. Oye, si se ve demasiado asalto, es lo que decís. Oye, si se ve demasiado asalto, es lo que decís. Ya sabes que yo me sento muy fácilmente, ¿eh? Soy fiel fina. Soy fiel tan fina que se ven los músculos. A ver. Lo que más me preocupa es que se vea bien. Que se vea sin dar saltos. El otro día lo probamos y parecía que iba a... Bienvenidos al hogar de Jaito. A ver. Como digo, el aspecto es como muy asqueroso y molón. A mí este rollo musculoso, venas, articulaciones y cosas chungas, mola. Y la puerta me parece una portada de un juego del Amstrad. O sea, es que todo me parece guay. Lo que pasa es que el juego luego es un rollo. ¿Ves? El tío está como que le falta la piel o la piel... Es una piel fina. Tiene la piel muy fina. Tiene la piel tan fina que se ven los músculos o algo. Entonces, cosas que molan. ¿Ves? Juego de la anatomía random. ¿Vale? Pero ¿de qué va a matar, pegar, disparar, solucionar, arreglar, farmear? Se supone que este juego es de pegar tiros. Pero luego... Yo, después de una hora de juego, no conseguí nada. Quiero que os fijéis en un detalle. ¿Os dais cuenta de que estoy andando y no hay HUD? No lo hay. O sea, no hay vida. No hay balas. No hay... Es como que el juego te suelta, no te cuenta ninguna historia y la tienes que descubrir tú. Esto es para abrir con esas vesículas y tal. Entonces, el juego tiene un problema de... O sea, por supuesto, cero tutorial. O sea, cero. ¿Vale? Y esto lo conlleva que es jodidamente pretencioso. O sea, es un juego cuando un juego va en plan de... Soy tan profundo que no te voy a enseñar ni si tiene vida, ni si tiene balas, ni si tiene nada, ni de qué va, ni historias. Y lo vas a ir descubriendo tú. Igual te estás pasando de listo. O haces un diseño de juego flipante que sea súper fácil. Va a dar unos atacos esto. Voy a intentar... A ver si puedo quitar alguna cosa para que... Voy a quitar esto, de hecho. Para intentar acelerar el... Bueno, antes de nada, ajustes. Los tiene todos. Es un 10, ¿vale? O sea, tiene para controles, tiene para vídeo, tiene para idioma, tiene todo. Y es tan cristiano. Así que también habrá que darle su puntuación. Voy a intentar reducir el gasto de memoria del ordenador al máximo para que vaya lo mejor posible. Y de hecho no quiero estar sin veros qué decís. Así. Ahora. Davut. Os lo he dicho. ¿Se ve? ¿Se ve o no se ve? Vale. Perfecto. Pues venga. Entonces, tiene este rollo como de nave raro. Construcción como de huesos. Claro, el aspecto de todo mola a un huevo. Lo que pasa es que esto tira de ordenador que es una locura. Entonces llegamos a un sitio así. ¿Vale? Que queda como una especie como de... Yo llegué a la conclusión que... O sea, todo esto de llegar a conclusiones. ¿Vale? Es descubre el juego. Oye, ¿qué hay que hacer para ser caballero gatuniano? Caballero gatuniano. ¿A quién hay que chupársela? No sé de qué estás hablando. Eh... Es una cuestión de... De... Las mierdas... Voy a ver. Vamos a pasar por las puertas del inframo. Qué raro. ¡Ay! Mira y echad los primeros mensajes. Ah, vale, vale, vale. Es una cuestión de... De suscribirte y con el tiempo vas ascendiendo. Algo así es. Vale, le llamé... Le llamé de esa manera. Bueno. Lo dicho. Es que cada vez que toco algo... Ya tengo que volver otra vez a... Vale, ahí estamos. Venga, a ver si me puedo centrar en el juego. Venga. Bueno, chavales. Pues aquí empieza la mandanda. La poquita que hay. El aspecto mola que te cagas. Como podéis ver. Todo mola mucho. Pero voy a... Voy a demostraros los defectos claros que tiene el juego. Y por lo que... Eh... Todo el mundo dice que es un coñazo. Empezamos. Llegamos a esta vesícula. ¿Os fijáis que tiene como un circuito blanco? Eso significa que puedes interactuar con el botón de disparar. Y pasa esto. Podríamos definir... Bien, me acaba de poner con mazo de asco y sangre y tal. Una mierda. O sea, es que... Y en el momento que aprieto a los Spiderman me sale otra mierda pinchuda. O sea, podemos definir que voy... O sea, podría definir... O sea, voy a describir mis movimientos todo el rato. La palabra mierda va a parecer... ¿De qué me suena eso? Total, llego aquí con mi mierda en el brazo y meto aquí... Ah, mira qué bonito. Se han copiado de un juego. Voy a meter la mierda. Meto otra mierda por aquí. Mazo de asqueroso. Venas, músculos y tal, ¿no? Entonces, ¿hacemos así? Abro esto. No me deja. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que hacer? Vale, con esto me están explicando que va a haber... Cuando yo meta mis brazos en mierdas... Va a haber que hacer mierdas... Donde la manera de enterarte qué coño estás haciendo son círculos blancos, ¿vale? Y ya sé lo que tengo que hacer por no repetirlo. Si esto lo suelto... Caen cosas y tal, tal, no sé qué. Entonces, tengo abajo a la derecha las cosas que puedo hacer. Bien. Me salgo. Y ahora tengo que correr porque la puta puerta esta se encierra. Bien. Ahora hemos llegado al fin del juego. Porque literalmente ya no sé qué coño hacer. Llegamos a una especie de zona así como muy bonita... Muy, muy, muy de mierda. Y vamos a ir explorando, ¿vale? Echamos unos exploradores molones. El aspecto mola que te cagas. Mola que te cagas. Pero... No sé. Mi personaje empieza la historia... Mezclado con mierdas. ¿Vale? Hay como unas puertas alrededor. Así que vamos a enseñarlas todas. Es como que llega el pibe a una... Está enganchado a mierdas. Y se acuerda... Bienvenido a la gatera. Sí, tío. Scourne el juego asqueroso. Sí, sí, sí. Pero a mí el concepto de que sea asqueroso no me molesta. A mí lo que me molesta es que no me entero. Y me aburro. ¿Sabes? Total. Que... Que ya te digo. Que igual descubro algo. Con esos sonidos de... Este juego tiene mucho de... Sonido de fondo. Y todo es de ese rollo, ¿vale? Entonces. El juego comienza con un remember del pibe enganchado a las guarrerías y entrando por... O sea, estando en una especie de desierto y llegando a una casa. De la cual acaba en un agujero que es este, ¿no? Entonces esto parece... Como todo muy chungo. Hay... ¡Ah! El tío ahí... Momificado. Ah, tal de qué. Y otra ahí. ¡No! No sé qué. ¿Quién ha puesto este señor ahí? ¿Se ha puesto solo? Bueno. Es un juego de preguntarse cosas y no ver una mierda. ¿Qué por qué tú no estés viendo nada? Pues esto es una mierda. Vamos a subir a gustes. Vídeo. Brillo a muerte, chavales. Brillo. Déjate de hostias. Vamos a verlo bien. Eh... Ya está, ¿no? Estaría que enseñar. No estaba viendo nada. Bueno, a ver. Tampoco hay mucho que enseñar. No sé si lo podéis ver. Porque la cosa está jodida. Bueno, aquí otra mierda tal. Es el juego de las mierdas. ¿Vale? Llegamos a una mierda. ¿Vale? Y lo que parece... Que es una especie de máquina... De coger mierdas y dejar mierdas. Entonces llegamos aquí... Y metemos el bracito ahí... ¡Ah! Entonces saco una mierda... Y tengo los brazos aquí metidos en plan guarro. Y tiene dos posiciones. La posición... Izquierda y la de derecha. Y aquí en este punto... Puedo hacer así. Puedo hacer... Puedo hacer... Puedo hacer... Puedo hacer... Puedo hacer... Y la posición dos... ¿Os dais cuenta cómo se regusta en sí mismo? Es como... Tiene que ser muy parafernario. Puedo hacer... Puedo mover... Para un lado o para otro. Es... Pinchar... O... Hacer algo a eso, ¿no? Entonces ya sabéis que hay... A la izquierda hay algo... Y a la derecha hay algo. Bien. Vamos a dejarlo a la derecha. Si me puedo, entiendo. Y hasta que no llegue hasta ahí... Bien. Y hasta que no llegue hasta ahí... No... No hay más. Saco mis brazos de las mierdas... Y me voy a la mierda dos. ¿Qué es la mierda dos? Pues esto. Blu-la. Blu-la. ¿Qué hago? ¡Bien! 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 La mitad... No sé lo que hay ahí... Pero va a acabar... ¡Bien! 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 ¡Ya está! ¿Para qué queremos? Para esas cantidades... Entonces de momento estoy imaginando... Que por ese carril viene una mierda... A mí me ha faltado más humedad y sonido de chapoteo al andar XD... Pues yo qué sé... A lo mejor es un tío silencioso. A lo mejor va en steel. Yo no me puedo agachar. O eso creo. Bueno, el caso es que... Por aquí viene algo... Esa cosa lo coloca ahí... Y eso lo corta. De momento parece como una fábrica. Parece como una fábrica o algo así. Pero una fábrica que hace que no pasan pa' limpiar... No se sabe ni cuándo. Creo que la de la limpieza está de huelga. Entonces, vamos a seguir. Vamos andando por aquí. Vemos un ñordo aquí que le llegan ñordos desde arriba. Bueno, ya vamos a llegar aquí a la zona. Esta zona es muy importante. Donde puedes meter los brazos en cosas muy asquerosas. Se despeja. Y esto es diferente. No puedes ser brazo. Hace un tiempo. Pero esto no te deja. Porque si os fijáis... Hay como enganches. Bueno, pues vamos a intentar que los enganches, ¿no? Hacemos así. Entonces, los enganches se quitan... Claro, pero si los sueltas, los enganches vuelven a engancharse un planazo. Lo que se dice un planazo. Muy bien, pues nada. Pues, pues estupendo. Vamos a seguir en plazo, chavales. No podemos hacer nada aquí. Mira, aquí este es un señor tal. Qué bonito. Vamos por la vértebra 245 del edificio. Venga, ya llegamos al sitio random 2. ¿Vale? Llegamos al sitio random 2. Donde no podemos interactuar a más que con eso y eso. Bien. Vamos a empezar. ¿Esto qué hace? Me. Esto parece que hace una de... Ojo, lo que sea. Rescuerzo aquí. Y lo tiro a la nada. Muy bien. Estupendo. Vale, fantástico. Y ahora vamos a hacer así. Pincho. Cojo no sé qué. ¿Lo puedo coger? Eh. No. Y todo muy... Todo muy Zerg. Parece un centro de mando Zerg. Llegamos aquí. Cogemos el hidralisco. Nos lo llevamos aquí. Eh. Lo soltamos. O no. Ah, no, lo pinchamos. Bien. Con eso, entendemos. Que de alguna manera, aquí llevamos una cosa y acaba aquí. Y lo que acaba aquí son estas mierdas. Estas, estas huevas chungas. Muy bien. ¿Qué os parece? A mí me lo estoy pasando muy bien. Esos huevazos, chavales. Vamos a correr. No hemos pegado un solo tiro. No hemos tenido nada de acción. No me han contado ninguna historia. Es un juego que está, lo que se dice, bien diseñado. Ahora vamos a llegar aquí. ¿Esto qué es? Ah, esto es de donde hemos venido. Ah, pues estupendo. Y... Y ya está. He visto un ascensor, ¿vale? Os digo que después de una hora, a lo único que he llegado es a una especie de puzzle. No es coña. Este es el ascensor. Ya vamos aquí. Hacemos esta guarrada. Subimos. A ver. Cuando tienes que probar en un puzzle para hacer cosas y llegas a otro sitio y lo enciendes y a otro sitio y lo apagas y a otro sitio y lo pruebas y a ver qué haces, y es que no es un gran tecno. Tener que regodearte en el puto gesto de meter las manitas, meter el pincho, girar, hacer así, hacer así a una huevete, los huevetes se asustan y se encogen. Es decir, todas esas clases de movimientos son innecesarios. Son jodidamente innecesarios. Que no me hace falta, que con que le des instantáneo, quiero un juego en el que aprieta un botón y se enciende. No quiero ver cómo el tío hace y aprieta y gira su dedo y entonces se ilumina y hace O sea, no me hace falta toda esa mierda. Quiero apretar el botón y encender y subir arriba. No me hace falta estar ahí regodeándome en el botón de los cojones. Entonces esto todo el rato se está regodando. Entonces llegas aquí, metes así en las manitas, tienes que ver cómo el tío hace así todo. Tira todo ese espacio de tiempo, es una tirada de tiempo a tomar por culo y es un coñazo. Y es que coge este brazo, hace uno. Y lo mete... ¿Ves todo este regodeo del movimiento? Es como... ¡Ah! ¡Qué coñazo! Vale, venga, vamos a más. Pero forma parte del juego. Sí, sí, del coñazo que es el juego. Si el juego es un coñazo es por algo. Entonces llegamos aquí. Para meterte en el papel. Papel de cosa. Yo soy cosa. Bueno, de momento nuestro brazo llega como máximo hasta aquí. Si os fijáis... Esto... Tiene una iluminación diferente. Y puede ir aquí. Vale. Entonces... Esto... Vale, lo que he visto... O sea, si yo meto esta mierda aquí a la izquierda, como que interactúa con la pinza esa, se rompe y cae algo al suelo. Que no sé lo que es. Así que tendré que ir a verlo. Pero bueno. Es como un puzzle, ¿eh? Que a mí me encantan los puzzles, ¿sabes? No hago otra cosa que traer juegos de puzzles aquí. Sabes lo que te quiere decir. ¿Ves? Vamos a sacar esta mierda. O bueno, ven. Cogemos este mojón. Me llevo el mojón. El mojón oscuro. ¿Qué le salgo de aquí? Ahora vamos a... Otra guarrada, venga. Entonces coge esto... Y... ¿Sabes lo que es interactuar? Pues yo no sé lo que es eso. ¿Eh? ¿Qué te parece? Como el que pone ahí una patata caliente. Da igual. Da lo mismo. Te da igual. Todo está bien. Venga, pues nada. Metemos ahora en los bracitos. Regodeándose la guarrada. Ya porque no funciona. Vamos a bajar esto aquí. Vamos a bajar esto aquí. Ya. Ya. A ver. Esto no se puede mover, ¿eh? Esto es como... De aquí no puede usted pasar. Pero si me puedo pasar por aquí. ¿Me puedo destruir esta mierda? Pues se lo queda. Es que me... Después de haber cogido esta mierda y haberle ido a buscar y no encontrarla. Dije... Pues a lo mejor la segunda mierda iluminada me da algo, ¿no? Pero no había manera. El puzzle no funcionaba. Así que vamos a coger aquí este mojón. Que yo no sé. Es que es todo como un juego. Vale. O sea, te pasas el juego diciendo... Pues bueno... Que me caigo. Aunque no creo que pueda caerme. Pero bueno. Tampoco tengo vida. Te pasa el sangre y todo. Entonces esto llega. Y interacciona. Vale. Y hace una de... Se mueve diferente y todo. Y hace una de... ¡Frasca! Lo muevo y... Lo arranco y se cae. Y se va para abajo y eso. Y hago como que lo dejo. Lo pongo ahí. ¿Eh? El que ha diseñado esta maquinaria... No tiene la ESO. Te lo digo, ¿eh? No tiene la duda ESO. Eh... No es un crack. ¿Vale? Para coger cosas no se coge con una pinza. ¿Qué pinza? Muy fuerte. ¡No! Dios, es que es eso. Es como falles. Es como... Me das el coñazo. A ver. Venga. Vamos a ver si exploramos lo que se ha caído. Gracias. Bueno. Pues vamos a ver. Por ahí no puedo ir. Así que teóricamente lo que se ha caído... Tiene que estar... Por ahí. Bien. Pues te lo damos. Vamos a correr. Tal no sé qué. Venga. Eh... Os ahorro tiempo. Dar la vuelta por esos pasillos no te lleva a ninguna parte. Te lleva a enseñarte más guarradas, vesículas, músculos y mierdas. Tiene más... Vamos. Vamos. Por lo menos que yo le muerde. Por lo menos ahí está el pie de la gestión. Ya iremos aquí. Si no hay aquí nada, subimos la veloja. Que cago usted de prío ahí. No puedes saltar. No puedes agacharte. No puedes hacer nada. Esto es muy divertido. Bien. Pues nada. Vamos a ver dónde coño ha caído el mojón ese. A ver. Eso tiene que haber caído. Vaya. Esto no es... Yo he visto como que... O sea, yo recuerdo que lo que nos habían enseñado en el tráiler del juego. Como que tú tienes una pistola a la que le metías vesículas y matabas monstruos jodidos. O sea, era como muy asqueroso, pero a mí me molaba. Digo, ah, es esta cosa curiosa. Pero, ¿no? Vamos a ver. No se supone... Yo estoy. Es eso, ¿no? Claro, es esos ahí. Es aquí. Lo que sea que tenga que haber caído, tendría que haber caído por aquí, ¿no? Pues así como me quedé yo. ¿Y por qué estás totalmente solo? Pues mira, porque prefiero estar... ¿Qué ha dicho eso? Ah, vale. Ya tengo que tener cuidado. ¿Yo qué sé? O sea, es que no lo entiendo. Es que nadie lo entiende. Es que esto es un juego en plan de... ¿Qué habéis hecho? ¿Qué os pasa? ¿Por qué habéis hecho esta mierda? Entonces, claro, llegado aquí... Algo que hay para interactuar, que es literalmente... Una hueva que se ha caído o algo... No sé dónde coño se ha caído. O sea, se ha caído por ahí. No sé. ¿Crees que se parece al alma del once? El once no tiene alma. Clip, clip, clip. Bueno, a ver. Claro, si tú dices... Ya tengo clip. Ya tienes clip. Interactuemos. Tiene un dedito, no sé qué. Te llega la cara, no sé cuánto. O sea, tú cuando ya estás desesperado... Porque algo funcione... Que te sigan dando la brasa con mierdas que se mueven... Es desesperante. Entonces, si os fijáis... Esto es una especie de ojo... Tal, que se mueve así. Oh, qué épico. A ver, ¿puedo verme a mí mismo? ¿Eh? Pues muy bien. Entonces... Yo tengo aquí como un ojo. O sea, yo tengo como tres cosas para hacer. Porque a mí no me deja nada más que hacer esto. Son como raíles. ¿Vale? Entonces... ¿Cómo coño se activan los raíles? Pues no lo sé tampoco. A veces, en plan, todo muy asqueroso. Entonces... Ahora mismo están todos cerrados. Entonces, yo imagino... Que si de alguna manera puedo mover esta mierda... Podría ir a algún sitio. Pero como no sé a dónde tengo que ir... Pues es como... Es fácil. ¿Ves? Te aleja hasta no sé qué. Todo muy lento. Todo muy parsimonioso. Todo muy... De regodearte en el asco y en el... ¿Sabes? Y aquí tenemos esto. Que lejos de ser útil. Es... Otro brazo grande. ¡Bienvenido a la gratia! ¡Taco Twist Day! ¡Bienvenido! Lejos de ser agradable o de hacer algo... Es un brazo. Que cuando le interactúas a Zona de... ¡No hace nada! ¡No hace nada! Entonces, ponme para arriba... Y cuando lo subes arriba, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué hace? Y hasta ahí ha llegado el juego, chavales. O sea, eso ha sido el juego. Que ha sido como una de... Desinstalar. Te lo juro. Claro, es un coñazo. Es que no me entero de nada. Bueno, vamos a subir arriba, ¿vale? Que quedaban como unos pasillos. A ver. Se ha roto algo. Pero esto, ¿por cuánto se vende? Esto, esto son 40 babazos como os da mandado. Sí, 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 sí. Es que el juego... Yo cuando lo había visto... Yo llevaba meses esperándolo. En plan de... Hostia, que ganas, hostia, que ganas, que ganas. Sí, venga. No, no, te lo juro. Este juego, ¿cuánto está? Free en Game Pass, por eso lo jugué XD. A ver, claro, está free. A ver, es que el Xbox es un pedazo de programa, ¿vale? Entonces, el Xbox Game Pass, que es esto que estoy enseñando, porque literalmente estoy enseñando mi vida, por lo visto. El Scorn... Son 40 babazos. Lo que pasa es que tú, si te pillas el Game Pass... Game Pass es el... El... Joder, ¿cómo sale? El... Hostias XD. Sí, 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 sí. El Game Pass es el Netflix de videojuegos. Eso, gracias por... No me salía. Es un Netflix de videojuegos. Cada cierto tiempo te lo van renovando, cada tres o cuatro meses, y vas teniendo juegos nuevos. Tienes aquí, por ejemplo, el Ghost Lore, que me cago en la leche, lo traje yo al canal hace cuatro o cinco meses, y le tengo que hacer un video... ¿Cuánto vale al mes? Son como diez pavos, una cosa así. El nuevo Monkey Island, tienes unos juegazos. Hostios, el Doom. ¡Ajá! Y tienes diferentes niveles. Eh... Aquí tienes una fiesta de juegos que se te va a la olla. Eh... ¿Dónde está? Mira, todos los juegos de PC. Todo esto es a lo que podéis jugar. Ah, sí. En plan, instalar y ponerte a jugar. O sea, no es coña. Lo que pasa es que no os pertenecen los juegos. Mira, los Doom Eternal. Simplemente por los Doom ya merecen la pena. El Dragon Age es un pedazo de juego. Yo la última vez pillé el Ultimate A1. Emoticón o cara riendo. En páginas de códigos te encuentras códigos baratos. Pues a la movida. Entonces, el percal es este. Que todo esto te lo puedes jugar cuando te salga del nepe. Luego llega un tiempo en el cual, pues mira, el Dasten lo traje del canal y tal. Eh... Y los regalé, de hecho. El de Ast... Yo he regalado juegos de aquí, eh. Ojito. El Skyrim, el Morro... El Morro Wayne debería jugarlo. Es decir, este es el Game Pass. Creo que esto es lo más interesante del vídeo de hoy. Así, sinceramente. Vale. Entonces, aquí nuestro amigo el Score cuesta 40 pavazos. 40 pavazos por este juegazo, chavales. Venga, vamos al piso de arriba. Vamos al piso de arriba, chavales. Haceme caso. La clave está en el piso de arriba. Venga. Mira qué mojones. Mira qué vesículas más bonitas. Vamos a tirar para allá. Luego tú llegas y haces una D. Liga. Oye, oye. ¿Ya he visto algo? Liga, liga, liga. Eh... Liga. 43 no, todavía no. Voy a hacer una cosa, chavales. Liga. Vale. Gali, 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 gali. Legalización. Mola porque parece que es una piba que está a mi lado. Liga. Oye, liga. Que no hay liga. Gila, 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 gila. Te juro que yo no entiendo cómo hay canales en los que no tienen a la piba Hasta dando la brasa, es la polla de divertido Ilga, 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 ilga Es mucho más gracioso, la verdad De hecho creo que es lo más gracioso del vídeo de hoy A ver, vamos para allá, aparte de lo de 11 11 te quiero, no vas a hacer eso En el clip lo tenemos todos, claro Da igual A ver, vamos A ver si me encuentro con lo del piso De arriba Esperaos un segundo, que quiero ir al piso de arriba Porque es muy interesante Haceme caso, la clave está en el piso de arriba Es que literalmente cuando subo arriba Y os enseña que no hay nada Oye, la vesícula esa Rara, tiene que haberse caído en alguna parte ¿Vale? O sea, si en un juego Nada más empezar Haceme caso Si en un juego nada más empezar Tienes que andar cogiéndote una guía El juego es una puta mierda Es un mojón de pato Es una cagada de paloma Esta es la voz de tu novia virtual Eres un ser maravilloso Precioso, fantástico Te amo Tiene un potente y poderoso tentáculo del amor Por favor, introdúcemelo Y hazme bebes a Meba Sé que intentáis mejorar en el directo Pero no hay manera El juego sigue siendo una mierda A ver, dame un segundo Dejame un segundo Quiero ver que se ha caído algo Quiero ver un bicho Quiero una reacción Quiero ver algo Sabes, por favor Que no ver algo Pues se nota que no has jugado al Green Fandango Juego imposible de pasar Si no es con guía Ah, no, bueno, claro A ver, yo Los Green Fandango De LucasArts Monkey Island y demás Yo he tenido que tirar de guía A veces cuando estaba totalmente desesperado Ahora, te digo una cosa Es que no me gustan los puzzles No me gustan los laberintos tampoco Y me dan mucha rabia los laberintos Soy un poco De tirarme de cabeza Entonces, ¿qué pasa? Que esos juegos de aventura gráfica Ya te tienen que gustar ASMR Aquí tenemos Las mierdas que se enganchaban Estas vesículas raras De la cual Como que caen brazos y cosas No lo tengo muy claro Y... Y mierdas Varias ¿Eh? ¿Qué es esto? Pues no lo sé He visto un pasillo hacia la derecha Es este Oye, que igual se avanzaba por aquí Nos hemos vuelto locos Ahora me dan un rifle Y empieza una batalla de la hostia ¿Te imaginas? El juego en la polla Luego y... Pero me parece a mí que no Yo creo que por aquí no he estado Eh... Sí, he estado Porque literalmente No había ninguna puta parte Eh... Pues muy bien A la rica vesícula Eh... Qué rico aquí Mmm... Qué menos... Me lo... Parece una demo, tío O sea, a mí me lo pone este juego de nuevas Y digo, tiene una peta de la hostia Cuando saquen el juego hay... Gracias, Christine Bienvenido a la gatera Cuando saquen el juego Esto va a ser la hostia Porque esto es una demo Claramente no me dejan pasar Porque no hay más juego hecho Vale Eh... Bien, bien, bien Esto es un... Esto es una vesícula Gato, cuando vas a jugar al FIFA Eres racista de los juegos de deportes Es que todo lo que sea deporte A ver En realidad Tengo que hacer Reviews en el juego de inglés De juegos de deporte Pero... Es que son tan famosos No tengo ningún problema En jugar al FIFA Lo que me tendría que comprar Y pasó de... O sea Yo no voy a pagar en mi vida Nada a Electronic Arts Nada Vale Lo que yo creo que falta Te abandono Que voy a viciarme al Pocamión Pocamión Vale Pues te... Te veo luego Bien Como podéis ver Aquí viene la segunda parte Esta mierda Tú eras un jugadorazo De baloncesto En tu tiempo No Yo he llegado a ser campeón Del mundo También fuiste un gran nadador Nada, nada, nada Una locura El nadador A ver Si os fijáis Aquí No hay nada Aquí No hay nada ¿Qué? ¿Por qué digo esto? He oído que también competías En Surf Aunque dicen que es una basura En rendimiento El nuevo Pokémon La cosa es A alguien le extraña Ja 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 Es que los Pokémon A ver O sea Era un juego Que tuvo su gracia Hace algo de tiempo O sea Yo creo que los Pokémon Sinceramente No son muy Y campeán mundial De subir escaleras Y bajarlas Para comprar algo En el chino Brutal O sea Las 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 ¿Sabes? O sea Muy loco Muy loco Por cierto Quiero intentar llevar Esta mierda ¿Vale? Allí Es igual Si hago esto Diez mil veces Se derriba todo Y me muero Y te dan por culo Entonces Yo pienso Digo Bueno Llevo esto aquí Lo llevo hasta aquí ¿Vale? Lo enciendo En plan Encender ¿Vale? Y tal ¿No? Pero claro Hay un problema Que no hay hueco Es un puzzle De mierda Pero además Literal O sea Es pura mierda Entonces Yo llego aquí Y como coño A ver Este es el único Que está roto Pero claro De todos los que hay aquí Claro Tengo que ver las diferencias Esta mierda Está rota Pero no puedo romperlo Ni puedo dirigirlo Ni puedo hacer nada Mejor esto Esto es lo que me ha faltado Por favor Mejor era esto Oh Espera A ver si va a ser eso Igual lo consigo Chavales Dejadme un segundo Por favor Que me desesperen Otro día Claro Y aquí puedo meter Todas las mocos voladores Estos Raros Y rancios Vamos a ver A ver si voy a poder Al final Si voy a poder Tiene solución Joder No me lo puedo creer Esta mierda Tiene solución Claro ¿Cómo coño bajo yo esto? Ah vale Chaval Lo voy a conseguir Va a ocurrir algo nuevo No todo está perdido Joder Voy a coger Todas las vesículas Raras estas Bien Y voy a hacer así Míralo Míralo chavales Estaba todo Estas jugando al 3 Enrayaño Te lo juro Es increíble Yo diciendo Va a ser la hostia Ya verás Jugador Jugón Tiene 10 Va a ocurrir algo Chavales Que tensión Como la que tengo En el pantalón Va a ser una locura esto Ojito Que en directo Lo voy a hacer Que juegazo Chavales Que os parece A que es un juegazo 10 de 10 Madre mía Aquí Ordenando en el infierno Venga Pues ya está Y ahora por fin De la única manera posible Había que moverle 4 A ver que pasa chavales Que ilusión Voy a mover alguna vesícula Se me cae algo Un músculo Tendré algún tipo de ovario Vamos a verlo Venga Agarramos la vesícula Estatal Se rompe Ahora que Esta la ponemos A ver si al final Va a ser un juegazo Si bueno Si después de una hora Y un puzzle El juego es un juegazo Tiene un comienzo El peor comienzo De la historia De los que yo por nosotros Ah tal Mira Los brazicos Ahí Ay Que se baja Y todo eso Ay Los brazicos Tiempo Ese pie Ese pie Ese pie Ese pie moquero Que lento Que pasimonioso Que cabrón Que coño Vamos a ver Que ocurre chicos Vamos corriendo Que después de una puta hora Jugando Si a esto se le llama jugar Tengo ganas de ver si ocurre algo Podré cogerle una pistola Podré arrancarme los ojos Y disparárselos Venga más mocos Venga más mocos Venga y los músculos Vamos a tope Voy a Voy a Que ilusión Ha funcionado Es resulto Que mejora Venga vamos corriendo Que son reyes Ay que son los reyes Los reyes magos Y de premio Una navaja Y de premio Un mojón Un moco ¿Dónde está el moco? Papa ¿Dónde está mi moco? ¿Dónde coño está el moco? Quiero mi moco Ahí está Ahí está el moco Chavales Entonces yo aprieto El botón del moco Digo moco Haz cosas Pero está vivo O es una movida Está vivo Has ganado un apenicharo Nuestro premio Después de una hora Es una mierda Que bien A ver Te voy a llamar Eustaquio Bueno chavales Hijo Venga hijo Vamos de paseo Claro que si Ay que bien Cuéntame ¿Qué te gustaría hacer hoy? Espera espera Ja 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 ¿Qué te gustaría? Vamos de paseo al parque Llévalo al parque ¿Dónde está el parque? Dale teta Dios mío De labor hermoso Mírale ¿Qué gusta Kio? Hola Hola ¿Qué tal te encuentras hoy? Bien ¿Por qué tienes un chocho en la boca? Vamos a hacerlo Vamos a irnos aquí ya Porque vaya tela Con el chocho Con Eustaquio El hombre chocho Ahora sabemos Lo que sintió La madre de Jaito Tuvo que pasar por todo esto El hombre chocho El hombre chocho Vamos a dejar El hombre chocho Y vamos a empezar Con la puntuación No es que no entiendo Este juego Es un coñazo ¿Vale? Es un puto coñazo No quiero hacer un puzzle Para empezar a jugar Esto Es un coñazo Esto se resuelve En un juego normal Con apretar tres botones Ver como ocurre todo En plan Que asco Y luego te empiezan a dar armas Y te entretienes No coges Y te pones a hacer una mierda Y rara Dios Te odio Bueno Vamos a empezar Con Latch Tools Y empezamos Con el sorteo De hoy Diez minutos más tarde Pero es que Eustaquio lo merecía Chavales Es lo que hay Somos random A ver Un segundo Ya podéis empezar A uniros Que sepáis A ver Tiki tap Vamos a hacer aquí Pipipi Si esto quiere Si no quiere Pues no hay Sorteo de hoy Ya está Chavales ¿Para qué vamos a liarnos? Vamos Utiliza tu poder De hacer cosas No quiere Ahora sí Bien Osobook Pijón ¿Dónde está Totoni? Totoni Dale ahí Dale a tú Con tu poder De dar Totoni Totoni Por cierto Pillón Echale un vistazo A los juegos Que ya te pasa el vídeo Y Y todo eso ¿Ve? Los Uwe points Eh Totoni está Mírales como salen De la sombra Solo pa'l sorteo Da igual Mientras estén en la sombra Está bien Lo importante es estar Oye Cuyo estaba de antes Sí, sí Estaba, estaba Aquí estoy viendo A Kaosman Totoni está Taco Tuesday No sé si eres un bot Pero si das a Exclamación Liga Puedes participar En dos puntitos Sindica Diatanes Diatanes Está por ahí guapo No sé si estará Eh Osobook Y thank you Nadie más Totoni Pues voy a tener que hacerlo Vamos a darle un minutito Vamos a darle Un minutito ¿Vale? Mientras voy preparando Las cositas De preparar Y A ver Esto está así 57 Pa' tu culo mi paquete Y vamos a hacer una raíz Al señor Thank you Que dije ayer Que íbamos a hacer Estoy de acuerdo Lo importante Es formar parte de algo ¿Sabes? Digo yo A ver si Tiramos ya con esto No De 17 Sí, sí, sí 57 50 Ahí estamos Bueno pues empezamos Con el sorteo De Ey Con los Ubu Points 3 2 1 Vamos allá Dos puntitos ¿Para quién serán? Serán para Osubuk Serán para Kaosman Se lo querrá llevar Piyon Osubuk quiere acercarse a la cabeza Piyon quiere luchar Para la primera posición O Kaosman se quiere alejar Más todavía Kaosman, Piyon, Osubuk Se lo va a llevar Osubuk Se lo lleva Osubuk Casi por un pelo Se escapa Kaosman Pero no es igual Muy bien Osubuk se lleva Los 2 points Ya los Oney points Tongo Se lo va a llevar Clear Adviewer Handish Flaker Andspeller Handish Mingler Osubuk String Lab Taco Tuesday Taco Tuesday es un bot Are you a bot? A ver Taco Tuesday 7313 Tiene nombre Tiene nombre A ver Tiene nombre de bot Tiene nombre de bot Bot fuera ¡Fuera! Y te indica Hemos dicho que no lo es ¿Verdad? Con ese nombre Nunca quiere hablar conmigo Ya no me mira Cuando lo hacemos A ver ¿Eres un bot? ¿Eres un bot? Pues sí, claro Es un bot Bien Pues diatanes no lo es Diatanes no lo es Estoy casi seguro Efectivamente Muy bien Pues en los 1 points Son pa ¿Dónde estás? ¿Caosman? ¿Dónde estás? ¿Where are you? ¿Caosman? ¿Estás caído? ¿Caosman o qué? ¿Caosman? Eso digo yo Claro Si no estás Dale a exclamación liga Ahí estamos Taco Tuesday Streamlabs Osubuk Y Zindica Pues los 1 points Son para Ja ja Te banea el programa Toto Ha llegado tarde Pero venga Mierda Es obvio el tongo Te he esperado Te he esperado Queda Queda Escrito Caosman Se indica No he llegado tarde Streamlabs Vaya tongo Estaba acui Pero no estabas Cuando hemos hecho activamente Es decir Para el punto Para el punto Para el punto sí De hecho No sé por qué No te ha puesto Dale a exclamación liga Llamada de trabajo Cago en la leche Lo siento macho Pero te he esperado Te he esperado Dale a La exclamación liga Para esto Que no sé por qué Pero tarda en reaccionar Venga Thank you Thank you Pijón De atán Scouts Maritón Y pues 3, 2, 1 Estamos todos Acui lo primero es esto Y luego el trabajo Pam Tongo De tongo mensual De tongo Lo siento Estamos esperados Tongo El un puntito Es para La verdad es que Tendría que haber estado También en un punto Estaba ahí físicamente Por lo menos para el look El puntito es para Se lo va a llevar Thank you Se lo va a llevar Caosman Se lo va a llevar Diatane Se lo puede llevar Totoni Caosman Y se lo va a llevar Pilla Muy bien Pues ahora vamos a pasar Directamente Tongazo Bueno me tengo que ir Nos vemos Venga te un abrazo Justicia divina Oye habéis comprado Vuestros puntos ¿Queréis comprar alguno más? Caosman y Totoni Se han gastado puntos hoy ¿Verdad? Verdad Si yo he comprado Si 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 Tranquilo Lo puedo ver ahora Lo puedo ver ahora Ya no me hace falta Que me lo digáis antes Bien pues un puntito Ossobook ¿Verdad? Y yo Ah vale vale Ya os veo Ossobook primero Luego fue Totoni Luego Luego fue Ossobook me ha cogido Que a Oshman Si te ha cogido Si Luego fue Pilla Vale Y ahora Los dos puntos Han sido para Uy Para Ossobook Pero cogido en una manera No sudamericana XD Tu verás A lo mejor te mola Y el punto ha sido Para Pilla Ergo 1 y 1 17 Para tu culo Y paquete Ossobook Son 3 puntos Se queda con 20 Soy calentito Ja 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 Totoni No se aleja De la cabeza Kaosman Se queda en un puntito Empate en la cabeza ¿Un punto lo he sumado? Si Lo he sumado Quitamos 20 Y por último Ya está ¿No? Vale Vale Muy bien Pues entonces 20 puntos para Kaosman 20 puntos para Ossobook 17 Para Pilla Y 16 Para Totoni ¿Verdad? Entonces Pilla se queda aquí Totoni 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 Se queda aquí Estos son 16 Y estos son 17 Ahora se repartirían Tres juegos Más Uno por ahora Para suscriptores ¿Vale? Cuatro juegos se van a repartir Tal y como si estuviera así la cosa Pues ya está ¿No? Está todo en su sitio Bien Y ahora vamos a darle puntuación A nuestro juegazo de hoy Voy a poner algo de música Para que sea más pasable Así con un sonido En plan violento Podrías extremear lo que queda de noviembre Solo con bigote Tienes que innovar vago Me he rapado Para que no se ve Bueno a ver Esto 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 Y esto Es así ¿Vale? Pero es que a partir de ahora Viene la fiesta En animación Arte visual es la polla O sea es la polla Este juego en animación ¿Vale? En cuanto a movimientos Tínete la barba Ponte un parche Haz algo vago En cuanto a movimientos Es un poco mierda ¿Eh? O sea eso es Se nota como se estiran las cosas No sé yo ¿Eh? Le voy a poner un 7 y medio En cuanto a cinemáticas Está muy bien La cinemática es De ahora Es 3D No es in game Porque aparece como una especie de De hecho es parte de la intro Es que está muy bien En ese sentido El arte visual del juego Es una puta pasada Hay que reconocerlo Le voy a poner un 8 y medio No le voy a poner un 9 Tiene muy buen gusto En cuanto a esto 6-5 por el comienzo Ahí estamos Complejidad del estilo Aquí no es tan bueno ¿Eh? El ambiente está de puta madre El ambiente está De putísima madre Le he quitado la música ¿Vale? Pero está de puta madre En cuanto a complejidad del estilo Sonoro es Esto O sea Hay mucha guarrada Y eso Pero O sea Es como ¿Qué? ¿Sabes? Es muy ¿Eh? Y Y cuanto a detalles Si que se nota un poquito mejor tal Pero La cantidad de sonidos Es lo que decís O sea Yo estoy jugando al Fallout 3 Y superficie por la que camino Sonido diferente que hago al caminar Aquí no Aquí es Como Andar descalzo por la casa Es lo que habéis dicho Yo estaba Deseando algo así como más ¿Sabes? Algo diferente A ver Nos ha salido Un eustaquio Pero Lo que ha costado Ha sido una hora de juego Es un coñazo ¿Reistencia interesante? No 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 es interesante el juego Es una mierda Es un coñazo Es demasiado andar El diseño del juego está Mal Está Mal Es un coñazo ¿Vale? Es súper bonito Si te gusta este estilo Y lo puedes soportar y tal Pero es un coñazo Que son músculos y cosas Que está muy bien Pero Quiero cosas Es como ¿Sabes? No sé lo que tengo que hacer Tutoriales Cero Bueno voy a ponerle cero Voy a ponerle un uno Porque abajo a la derecha Te dice las opciones que tienes No tiene HUD O sea es una mierda Por cierto ¿Dónde están los menús? No tiene HUD Voy a poner aquí una cosa Yo le doy un 6 No tiene HUD ¿Qué es el HUD? Pues que aparezcan las balas La vida Yo que sé El mapa Todo eso es el HUD No tiene HUD ¿Vale? Y eso es un horror Mira la opción Que tiene su rollo Que no haya un HUD Pero coño No sé Algo Con más Algo tío Que no Que la vida no tiene un HUD ¿Vale? Pero Estaría guapísimo Que yo fuera con mis gafas Ahí con un HUD Aquí Te queda Tienes 100 de vida La hora Yo que sé Ya aparecerá Con el tiempo Con las gafas En De realidad virtual No como se llama De las que son de entorno Que no me sale Esta g Literalmente Realidad aumentada Cuando todos llegamos Mierdas con la realidad aumentada Tendremos HUD Si es que el futuro está en el HUD No en el no HUD Vale Sé que eres un tío sin piel Y los tíos sin piel No tienen Realidad aumentada Me da igual Pueden tenerla en sus ojos De Mierda Eso es que tiene Tío No sé Entiendo por dónde van los tiros Pero me parece que está De una manera muy coñazo aplicada Esto no es para niños Tiene una exigencia técnica Que se te va a la olla Pero está muy bien optimizado A pesar de la exigencia técnica Del entorno Está muy bien actualizado Como mi ordenador No es tan nuevo Hace unas movidas Como que divide la pantalla Entonces hay como una especie Como de dobleces En el espacio Que no sé si se habrán notado mucho En el viento Pero no molan nada Yo sin ver más juego No opino que culpa Tiene el juego De que el streamer Sea un paquete Claro Claro Nos ha llevado por el camino Del placer Todo el rato No te jode No no Opina lo que quieras Pon un 10 Si tú consigas Que el juego es Dios Joder ¿Cómo se llama el pibe este Que está más loco Que un cencerro Y que es Dios Y que Paquete Y que Es un streamer Y que hace humor Absurdo Y que sabe pelear De puta madre Y ha ganado todos los juegos El que le partió la cara Bueno no le partió El que venció en un combate Al cantante ese ¿Cómo se llama? MR Jagger El Mr Jagger El Mr Jagger Tiene un vídeo Que literalmente Llamas Este juego es un coñazo Es que es como ¿Pero qué es esto? ¿Sabes? O sea No sé si lo pone por ahí Espérate De un segundo Mr Jagger Este juego se llama Score A ver qué dice A lo mejor estoy equivocado Chavales El score es un coñazo máximo Jueguen al Gorgoa El score es un coñazo máximo Lo dice Jagger Ley de Jagger Chavales Es un coñazo A ver más Entonces En exigencia técnica A pesar de que El juego exige mucho Está muy bien utilizado Hay que reconocerlo Porque con toda la chulería Que había alrededor Es que tampoco había tanto Es decir Hay muchas cosas A nivel visual Pero no puedes saltar No puedes caerte en la mierda No puedes hacer nada Entonces vas por pasillos En el fondo Entonces claro Eso ahorra Mucha interacción Con lo cual Los gráficos pueden Ser mejores Es un juego de nicho Pues no lo sé Es un coñazo Entiendo que habrá gente Que le guste los juegos coñazos Esto le voy a poner Porque los niños No pueden jugar a esto Un 7 Y me estoy tirando por arriba Calidad absorbe tiempo Mira Tiene exploración Y ya Porque no tiene nada más La historia no sé cuál es Es probar de Darte una vuelta Bueno Es que es un juego Súper lineal No tiene nada de exploración Que no Es un 0 Es un coñazo Bienvenido a la gatera Hombre Sergio ¿Qué pasa tío? Estamos terminando Estoy poniéndole nota al score En cuanto a rejugabilidad Ah No No quiero jugar A esta mierda otra vez No es que no tiene acción interesante No tiene nada para construir No tiene nada Es como Cuando te lo haces Es como ¿Sabes? Igual El entorno es bonito Y por eso dices Quiero volver a pasarme por ahí Pero En cuanto a evolución personal No Mierda Brazos Guarrerías No hay nada No me explicas nada del juego Es un juego friendly No Porque literalmente No me explicas nada Es que no me explicas nada O sea Dios Original es de la hostia O sea Original es Original del infierno Es un juego guarro Sucio Sin piel y eso Y en el que no te enteras O sea ¿Cuántos juegos os habéis visto como este? Original es de la hostia En mi nota personal Pues vamos a ver El juego no nos lo han dado Vale Se ha quedado Multidioma en el cine español No Está en No No es una demo No es gratis Eh Nota pura Le voy a dar Un 5 y medio Porque me gusta El aspecto Pero el resto es un coñazo O sea No lo véis Lo voy a desinstalar de hecho Simplemente lo he instalado por vosotros Vuestra nota ¿Qué nota le dais chavales? Le habéis dado un 6 y medio Y un 6 Se queda un 6,25 Pillan No le va a dar nota Vale Pues un 6,25 Se va a quedar en un 5 Con 7,75 Porque está en cristiano Y ya está O sea Creo que Desde este canal Le hemos pegado una hostia vienda Es un juego vendible ¿Vale? Es una mierda Es un coñazo Pues esta es la nota Del score 5,75 Porque es un puto coñazo A pesar de ser precioso ¿Vale? Así se queda la cosa Y ahora vamos a hacerle ya por fin Nos vamos a ir Vamos a hacer una raid Al señor Thank you Thank you a lot Y ya está Eh Chavales Esto ha sido El juego de hoy Yo me he quedado con las ganas De ver pasear a tu hijo Yo en parte también Pero es que solo en parte O sea Es que A ver La parte del hijo Tú y yo sabemos Que si nos ha hecho gracia El niño El carachoso Ha sido gracioso Pero Pero es que Ahora lo vas a hacer Has sufrido No Lo voy a hacer Mira Y nos lo vamos a perder No De hecho voy a hacer una cosa Voy a dejar el juego instalado Chavales ya está Voy a dejar el juego instalado Y va a ser un juego Que vayamos a jugar Cuando haya ratos libres Ahí nos queda ¿Qué os parece? Eso sí es una promesa de futuro ¿Eh? Voy a dejar el juego instalado Y voy a dejarlo ahí Vamos a pasar a Agustaquio Te va a durar tres años Emoticón o cara riendo Sí, sí, sí Ya está En los ratos muertos Libres Estos Vamos a sacar A ver A ver ¿Qué pasa si pasamos A adultos? Que no es juego A lo mejor la polla Y tengo que retiminar un poco Y eso Pero bueno También os digo Esto es un descubriente No es la review definitiva De jueves pasados Tengo que empezar Y han empezado todos los logros ¿Vale? O sea Esto es Primera instancia Es un puto coñado Es así Lo que hay Entonces Pues a lo mejor El juego la polla Pero Afabilar ¿Eh? Que una horita de juego Da para más que de sobra Para hacer un buen juego Y que no es un rollo Bueno chavales Gracias por haber venido Volvemos otra vez El domingo por la tarde Con Con el cuentacuentos ¿Eh? Que nos toca ya En el cuentacuentos Nos tocaba Tus raids tardan dos horas Ya te digo Pues ya está Chavales Nos vemos Un abrazo muy fuerte Que tengáis un buen fin de semana Nos vemos el domingo Y el lunes Y adiós ¿Estamos en raid? ¿Ha colado la raid? ¿Ha entrado solo? Maki-bajona-bajomode Bienvenido a la gatera Gatuuu te dejo el lurk Que estoy liado con el curro Que vaya bien bro Sin problema Pero estábamos haciendo una raid ¿He hecho la raid bien? No Ya estás a la raid Jajajaja Vale Pues 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 nos vemos ¿No? ¿No? Es que esta vez no la ha activado Yo se ha activado solo Pero si ya ha entrado Kazman Kazman En su canal No ayuda ¿Eh? Voy a hacer una segunda raid Jajajaja Voy a hacer una segunda raid Chavales Venga Venga segunda raid Dos raids seguidas Vamos a tope A ver que tal Hasta luego Jajajajaja Jajajaja Que desastre chavales Que desastre chavales Y ya estáis Tienes que hacer una raid Tienes que hacer una raid Tienes que hacer una raid Tienes que hacer una raid